Si tú te vas, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te vas, nunca podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Un día más, no podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día regalarán que tú te vas Si tú te vas, se me irá todo el lavador Y yo sé que, nunca encontrar otra igual Si tú te vas, el dolor me comerá Un día más, no podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Y nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarán que algún día llegará Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Gracias por mirar este video Espero que les gustó Si quieren hacer un request de una canción déjala en la sección de comentarios Suscríbanse, definitivamente suscríbanse porque hago esto todos los días y los miro en el siguiente video Peace